El reality show mundial de Ultimate Fighter Champions recibe a Javier Torres campeón de artes marciales mixtas en Estados Unidos y mejor conocido como el Chunty Boy, el cual nos visita en su natal ciudad Oregón para platicar sobre su participación. Nacido y creado en México y estar ahí, ser el primero, porque no hay ninguno, la mayoría son méxico-americanos que han nacido allá y yo soy el primero creado y nacido en México estando ahí y he logrado llegar ahí. He logrado muchas cosas, gracias a Dios, porque pues le entreno duro, le pongo el esfuerzo y pues se me dio la oportunidad y ahora estamos ahí dándole duro y me ha ido bien. Fue una premia grande en todo el mundo, 30 de marzo, el Spike TV, lo pasan por todos Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, todos lados lo pasan y pues es un orgullo representar a México. Y como lo digo, mucha gente a lo mejor no se lo entiende, pero yo tengo tatuado mexicano, Mexican Pride significa orgullo mexicano. Y yo siempre trato de representar a mi gente y a todos. El reality yo siempre dije, el reality es solamente un pasito para que la gente me conozca. Ya después de ahí, y quiero ser el primer mexicano nacido en México, ser campeón de la UFC. Además comentó que todos los logros que ha tenido en su carrera, han tenido como meta lograr salir adelante para obtener los medios para que sus padres puedan disfrutar de una vida en la que no tengan que trabajar más. Para Noticias Megavision informó Alfredo Soria.